¡Suscríbete al canal! Aunque digas que no, tú te acuerdas de mí Sé que me llevas en ti Y a tu corazón no podrás desmentir Dices que eres feliz con tu nuevo amor Pero tu mirada te traiciona Y a tu alma y a la mía Nunca, nunca engañarás Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas Y que aún me amas Yo sé que a veces lloras y que no has podido olvidar mi amor Yo sé bien que me recuerdas Aunque tú lo niegues Aunque tú lo niegues Pero así tú lo has querido Y esa es tu condena y tu mejor dolor Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas Yo sé bien que me recuerdas Pero así tú lo has querido Y esa es tu condena y que aún me amas Y esa es tu condena y que aún me amas Olvidar mi amor Aunque tú lo niegues Aunque tú lo niegues Yo sé bien que tú lo has querido